La Escuela Premio Nobel Pablo Neruda se encuentra desarrollando una serie de actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Certificación Ambiental Escolar y buscan obtener el nivel de excelencia en este proceso para ampliar los alcances de esta iniciativa. Conversamos con Orieta González, profesora encargada del Plan de la Escuela Pablo Neruda, quien detalló las actividades que se realizan actualmente y cómo han recibido los apoderados alumnos este programa de cuidado del medio ambiente. Para nosotros es muy importante que los niños cuiden su medio ambiente. Nosotros para postular al sello existen tres niveles, que es el nivel básico, nivel medio y el nivel excelente. Y nosotros con todos los requisitos que hemos reunido queremos postular al nivel excelente. ¿Esto qué significa? ¿Cierto? Que nosotros en la primera instancia estamos trabajando con planificaciones donde conlleva que los niños trabajen en el cuidado del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Suponte tú crear huertos, ¿cierto? Con alimentación saludable, actividades también que conllevan a los niños que realicen alimentación saludable para que los demás vean su trabajo. También estamos trabajando en arreglos de la escuela con ayuda de los apoderados, que los apoderados se comprometen a traer plantas, ¿cierto? Y nosotros ambientamos para que se vea nuestro colegio más bonito y los niños puedan cuidar de eso, del medio ambiente. También estamos trabajando en el cuidado del agua, entregándole unos tips a los niños para que ellos aprendan a cuidar el agua del colegio. La luz también. También estamos trabajando, ¿cierto? Con la cooperación de los apoderados para recolectar materiales reciclables, ya que una vez al mes viene un bus que se llama Triciclo, donde ellos recolectan todos los materiales que traen los apoderados para que esos materiales puedan servir para algo de nuestro planeta. El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, el SINCAE, es un programa coordinado por la División de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, la Corporación Nacional Forestal CONAF, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO y la Dirección General de Aguas. Tiene por objetivo incentivar acciones destinadas a difundir la importancia de una cultura para la sustentabilidad y promover los valores y conservación del medio ambiente en la población escolar. Colina Televisión, Canal 6, informa.